Bienvenidos a estas opiniones de actualidad en esta tarde de día ya martes. Está con nosotros el concejal Jorge Bacaro, quien está en nuestros estudios. Y aquí le damos la más curiosidad bienvenida. Concejal, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de saludar a todos los auditores y colaboradores de Radio El Sembrador. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre de radio, ¿no? También, tangencialmente, porque mi gran propósito es ser concejal, contribuir. Hay una tremenda responsabilidad con todos los ciudadanos de la comuna. Así que, entre la radio y concejal, más otras actividades privadas de emprendimiento que tengo con mi hijo, la verdad que se me consume gran parte del tiempo. ¿Cuánto tiempo es concejal, Jorge? Este es mi cuarto periodo. Cuarto por cuatro, dieciséis. Voy a cumplir dieciséis años como concejal. ¿Y con ganas de seguir? De todas maneras. Es una actividad que uno lo lleva o no la lleva. A mí me gusta el servicio público. Cuando uno trabaja en medios de comunicación ligados al servicio público también, y tienes una cuota de poder, puedes solucionar muchos problemas. Así que, hasta que la ciudadanía diga, no más, este caballero ya se puso demasiado viejo, está poco con nosotros. O promete mucho y cumple poco. Y promete mucho y cumple poco, claro. También se puede dar. Pero yo, mira, en el foro interno uno siente que cumple, cumple, hace la pega. Yo estoy en todas las comisiones de trabajo que tiene la municipalidad. Participo en cada una de ellas, con todo mi tiempo y todo mi esfuerzo y todo lo que yo sé hacer para que funcione mejor la municipalidad. De hecho, hoy día en la mañana estuvimos desde las nueve y media de la mañana hasta casi la una de la tarde en comisiones de trabajo. Estamos discutiendo el presupuesto del próximo año. Y estuvimos a cementerio, tránsito, obra, eventos recreativos, todos defendiendo su presupuesto y viendo lo que se va a hacer y haciendo propositivo también. Porque la idea es, tenemos un alcalde que recibe las buenas intenciones de los concejales y si le proponemos algo, lo hace suyo también. Vamos a conversar un poco el presupuesto porque parece que eventos recreativos es donde más le han dado duro. Sí, sí. ¿Qué opina usted de eso? Porque dicen que nosotros somos una ciudad farandulera. Sí, pero fíjate que yo reconozco porque he tenido la oportunidad de manera pegada de que los países que destinan recursos hacia el turismo, claramente cerraditúa, ganan. Y la verdad que yo no quiero vivir en una ciudad donde la gente se siente que es una ciudad fome, que no se hace de nada, que tampoco se da oportunidad a los empresarios. Y a pesar de que hay muchas críticas al respecto, nosotros reconocemos de que ha ido encreciendo esto y que cada actividad participa mucha, mucha gente y además se beneficia de ello. La fiesta de la Longaniza, vimos que empresarios pudieron y agradecieron al alcalde y agradecieron a todo el cuerpo de concejales también de que tuvieron la oportunidad de ganar lo que no habían ganado durante meses. Y son empresarios que necesitan una vitrina para mostrar sus productos y venderlos. Así que la fiesta de la Longaniza, la fiesta de la Vendimia, claro que son hechos puntuales que se consumen muchos recursos, pero también hay decisiones políticas importantes. La idea, por ejemplo, es que en educación nosotros gastamos más de 3.000 millones de pesos porque no hay una decisión política de fusiones de establecimientos educacionales. ¿Usted es partidario de fusionar los establecimientos? Desde luego, yo perdí, de mi primer periodo al segundo periodo, yo perdí más de 1.000 votos porque yo era partidario. Yo soy partidario de las fusiones de establecimientos en la medida de que el establecimiento no reúne condiciones, por ejemplo, higiénicas. Nosotros veíamos con desazón, por ejemplo, que la escuela de las coles y otras escuelas no tenían baño, no tenían condiciones higiénicas, que teníamos un profesor que tenía que impartir clases al segundo, al tercero y al cuarto en la misma sala, multi-etapa. Eso tampoco son condiciones, la gente no sale bien preparada. En cambio, pusimos un bus de acercamiento y hoy día a los padres de apoderado yo le pregunto, bueno, ¿usted era partidario? No, cerrar, porque se había educado ahí, su padre igual. Hoy día, ¿cómo está? ¿Está contento con su hijo? Yo estoy feliz porque se ha encontrado con un establecimiento que reúne condiciones, que tengo internet, que lo pasan a buscar a mi casa y desde luego no es mucho lo que avanza porque, por ejemplo, en Oro Verde hasta la escuela El Guape son apenas unos miles de metros. Claro, pero es que muchas veces la gente, don Jorge, tiene la costumbre de sentirse arraigada, se encariña, va una cosa no de raciocinio, sino de corazón. Bueno, el mismo corazón que le ponemos nosotros, pero sabes que cuando uno tiene la capacidad de decir, bueno, falta dinero para un montón de cosas que necesidades y de gente muy humilde, muy vulnerable, y no tenemos dinero para eso, claramente tenemos que romper el corazoncito y destinar esos recursos allá y no dejarlos postergados. ¿Te fijas? Porque de repente alguien iba por una canasta familiar, se quemaba una casa y no lo estábamos apoyando. Entonces, frente a esa realidad, uno tiene que decir, bueno, seamos consecuentes. No podemos seguir teniendo establecimientos y cursos que, además, el gobierno anterior y este dice, es de 35 alumnos, tienen que ser 35 alumnos, no de 5, 7 o 4. Que es, lamentablemente, la realidad. Es una realidad. Sí. Ahora, Jorge, otro de los temas a propósito de esto, de los cursos, de las fusiones, es la escuela de adultos. También. Que también está con un tema ahí. Este es partidario que se vaya al... Sí, porque nosotros... Se habla del liceo... El liceo Narciso Control. Narciso Control, perdón. Tenemos espacio, o sea, uno tiene que... Cuando yo llegué al sistema educacional, teníamos más de 20.000 alumnos. Hoy día tenemos 9.000. Y eso es una realidad. Entonces, tenemos establecimientos grandes, bien hechos, prefaccionados después del terremoto, y que están prácticamente vacíos. Y frente a esa realidad, uno tiene que reconocer de que bien puede, en un establecimiento que tiene cupos disponibles, funcionar en la escuela de adultos, que me parece una estupenda idea, porque yo termino mi educación hasta cuarto medio, ¿cierto? Y aprendo otras habilidades adicionales para enfrentar el mundo laboral. Eso me parece perfecto. Y se puede hacer. Si al final, mira, estos condicionamientos que tenemos todos los seres humanos, de que siempre se ha hecho así, la verdad es que en el mundo que estamos viviendo tenemos que cuestionarlo. Tenemos que decir, bueno, siempre se ha hecho así, pero se puede hacer de otra manera. Pero no es la única fusión, porque se habla de este establecimiento, se habla del grupo escolar, de la escuela, los héroes. Hay varios temas. Yo, la verdad, que no mantendría los nombres de grupo escolar, porque el grupo escolar que nosotros conocemos tenía una matrícula de más de mil alumnos, y hoy día estamos hablando de varios cientos, nada más. Entonces, bien, lo uniría bajo el mismo paraguas, decir, bueno, Liceo Narciso Tondró, y Marta Brunet, y se acabó. Pero mantener eso no me parece, porque al fin y al cabo uno tiene que pagar estructuras administrativas adicionales. Y, desde luego, lo que más nos preocupa, y que es el foco desde nuestro punto de vista, es que tenemos que recuperar la calidad valórica de los establecimientos educacionales públicos. Eso que se perdió. Usted habla de una educación humanista. Humanista, desde luego. Yo tuve la oportunidad, y quiero compartirlo contigo y con todos los auditores de Radio Sembrador, tuve la oportunidad, me lo mandó una persona que está muy ligada a la parte valórica, a una persona que se llama Joan Antoni Mele. Es un creador de la banca ética en España. Recordemos que en España tenemos sobre un 20% de cesantía. Hubo hace 10 años atrás un gran quiebre de toda la banca europea y los bancos, después de este quiebre, le quitaron el dinero a las empresas, no le prestaron más dinero, empezaron a invertir sus recursos en la banca especulativa, o sea, los bonos del dinero, afuera en Estados Unidos, y le quitó el dinero a las empresas y las empresas empezaron a quebrar. Entonces este señor se dio cuenta de que habíamos perdido el sentido de la vida y empezó a crear la banca ética en España. Todos se arraían de ello. Hoy día hay más de 30 bancos, se está instalando en Chile y ha comenzado a recorrer el mundo hablando de ética y valores. Porque los mismos bancos y empresarios corruptos, políticos corruptos, y todo el problema que te... Es un problema educacional. Eso hace muy poco tiempo eran niños que hoy día están teniendo falta de valores. Y eso es porque se educaron mal, porque se le quitó la educación humanística en los colegios. Antes estudiábamos nosotros educación cívica, filosofía. Y eso se perdió. Se perdió. Hoy día a mí me decía mi padre, mira, tú tienes que ser un hombre de provecho en la vida. Y a muchos les pueden decir eso, pero la gran mayoría le dice tú tienes que ganar el mundo. Y entre ser hombre de provecho y ganarse el mundo hay una diferencia muy importante. Muy importante. Porque esa gente que sale de la universidad a ganarse el mundo, no le importa pasar por encima de otros seres humanos y pasar por la ética a la moralidad. Entonces tenemos que reconstruir esa sociedad y hacerla más humanista. ¿Y eso, don Jorge, tiene que hacerlo el Estado, probablemente, tal, o tiene que ser una cosa compartida? Porque aquí volvemos un poco a lo que se ha dicho, que la reforma educacional, por supuesto que este tema me apasiona, por eso estoy... Sí, claro. La reforma educacional partió por los pies. Algunos dicen que debe haberse potenciado los establecimientos municipales y después se ha metido con los particulares subvencionados. Hemos escuchado a algunos que dicen que el Estado tiene que hacerlo todo. Y otro dice que el que puede tener plata para apoyar la educación de su hijo puede hacerlo. No, yo creo que tenemos que ser todos. Yo tengo que partir por mí y tengo que... En mi grupo tengo que empezar a sembrar esto para que el día de mañana el ciudadano presione a su autoridad. Porque al fin y al cabo yo elijo a quien quiero como mi autoridad. Y no me abstengo el día de mañana de elegir esta autoridad. No voy a votar. Al final tenemos autoridades que no cumplen el propósito de guiar bien al país. Y eso es porque los ciudadanos no estamos empoderados. No estamos cumpliendo. Decimos estos políticos corruptos no voy a votar pero dejamos que otros los elijan y tenemos las autoridades que no quisieron. entonces yo creo que en la educación cívica hay que volverla integrada hay que enseñar más bondad compañerismo artes cultura porque yo soy ingeniero pero te digo honestamente nunca en mi vida he sacado una raíz cuadrada un polinomio o una integral o una derivada pero me habría encantado tocar la guitarra o el piano que hace más al ser humano lo hace más sensible lo hace más sensible empiezo a preocuparme de quién es mi vecino empiezo a hacer los coros por ejemplo que es una actividad cultural maravillosa hace que yo empiece a respetar a mis vecinos a mí me emociona por ejemplo en las escuelas públicas cuando veo un grupo de chicas que está está cantando en un coro que sale a bailar ballet o sea la integralidad en la educación exacto y don Jorge usted que se dedica tiene alguno de este concepto integral o no si nosotros tenemos con mi señora construimos una casa hogar hicimos una ONG que se llama luces del futuro esta dijimos uno tiene que predicar con el ejemplo y no con la palabra no más fue una actividad que nació en la familia tenemos esta casa hogar que acoge a mujeres embarazadas que no tienen donde vivir tenemos siete chicas que de las cuales seis hoy día son haitianas porque son el problema mayúsculo que tiene la comuna que nos han llegado derivado de distintas fuentes ellos han llegado embarazadas tienen su hija se les enseña muchas habilidades se les enseña a tejer a hacer chocolate a hornear que se yo se les enseña español a la chica que es chilena se les enseña la misma habilidad y al cabo de ocho meses ya salen con una herramienta y se ubican laboralmente ayer hace pocos días nos costó mucho pero porque había una chica que había sido mamá de gemela y nos costó ubicarla pero finalmente con las redes de contacto se fue a a los ángeles a un campo y se fue muy bien nos preocupa también la continuidad de lo que sucede pero hoy día sufrimos harto porque tengo que decirlo que para pagar sueldo no tenemos uno postula proyectos pero los proyectos son para cosas acotadas claro computadores máquinas de coser pero no para pagar sueldo así que estamos queremos aprovechar los micrófonos para invitar a la gente a que se inscriba onglucesdelfuturo.cl y que el día de mañana no 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 suframos a fin de ver bueno lamentablemente la solidaridad también y la caridad dicen que son herramientas fundamentales en Chile para poder sobrevivir cuando tú es increíble y esto quiero resaltar la verdad que cuando tú ayudas cuando tú das amor recibes mil veces más así es y es una realidad bien estamos conversando con el concejal Jorge Bacaro presidente de la comisión Haciendo no yo soy fíjate que en el periodo pasado yo tenía seis comisiones y ahora hoy día tengo una sola que es la de salud y estoy feliz pero participo en todas estoy en educación porque yo fui presidente de la comisión de educación Hacienda estuve en todas las comisiones como presidente y hoy día me he dejado a los nuevos concejales las que lleguen para que la sabía nueva claro ahora a propósito de eso ¿cómo cataloga usted la salud a nivel municipal en comparación a otros digamos no países sino a otras ciudades el rol municipal está espectacular acabamos de cambiar todos los líderes de los establecimientos educacionales están haciendo mucho más de lo que corresponde tenemos nuestra farmacia comunal estamos muy cercanos quisiéramos que fuera más pero cada día estamos dando paso estamos acreditando todos los establecimientos de salud primaria que es nuestra misión por ley pero sin embargo siempre uno espera hacer más yo reconozco que la salud secundaria la que es de hospitalaria está tremendamente deficiente tenemos dos establecimientos de salud privados que a mi entender pudieran dar muchísimo más también a mi me gustaría tener un establecimiento como una clínica privada gratuita que atendiera los requerimientos porque las listas de espera son interminables son o sea una persona que ya yo he visto en las poblaciones que llevan cinco meses postradas en la cama porque no pueden salir porque tienen cálculo porque están esperando una hora una hora o personas que tienen dos años esperando una operación una operación o sea eso es absolutamente inhumano y de eso tienen que preocuparse tienen que preocuparse desde luego el gobierno que esté que esté de turno pero si no lo hace el gobierno tiene que hacerlo a mi entender la municipalidad porque tiene recursos para eso paliativos por lo menos para que la atención sea por lo menos paliativa en las primeras fases pero evidente evidente bien y a propósito de los ítems de plata están en la etapa de la discusión del presupuesto conforme con el presupuesto o no no la verdad que uno nunca lo deja conforme el todo pero tiene que mira a mí me gusta que esté la representación de todos los colores políticos del consejo comunal pues son miradas distintas y esas miradas distintas así que interpreten a toda la ciudadanía y uno quisiera por ejemplo a propósito de lo que tú me decías antes de demasiados eventos bueno es la discusión que tenemos hoy día frente a la realidad de atender otros requerimientos exacto pero uno dice bueno es la oportunidad en la cual hacemos que esta sea no olvidemos que hay países que viven solo el turismo exacto y que al principio gastaron mucho en solo eventos que se fueron sumando uno con otro y convirtieron a ese país en un destino turístico por ejemplo República Dominicana México que se yo y hay muy muchos ejemplos mundiales bueno por historia Chillán era la ciudad fome que había que pasar rápidamente hacia el sur o que ir a las termas porque no había nada que hacer aquí bueno estos eventos que hoy día son muy cuestionados por la ciudadanía como son la oportunidad para que emprendimientos que surgen acá tengan la cabida y que se puedan puedan colocar sus productos y ahí está la fiesta de la longaniza la fiesta de la fiesta de la vendimia y se van traslapando unos con otros entonces esos emprendimientos hoy día estamos ocupando un lugar importante que es el de mayor concurrencia concurrencia que por el momento tenemos ya el día de mañana habrá que trasladarlo porque ya no da no da hacer todo en la plaza de armas desde luego pero mientras no tengamos un lugar adecuado estamos evaluando por ejemplo la posibilidad del día de mañana de ultraestaciones y hay un tremendo parque maravilloso que hay que habilitarlo para este efecto pero desde luego esta oportunidad de que el emprendedor pueda ir a ganarse lo que no se ha ganado por meses me parece excelente hay cosas que son cuestionables pero el público hizo totalmente lo contrario la asistencia de personas falta ¿sabes que lo que nos falta a todos los que estamos en la parte de es dar a conocer este tipo de cosas no podemos quedarnos siempre encerrados porque si es por recursos mi opinión es que nosotros debiéramos explotar esta es una municipalidad tremendamente rica tenemos un patrimonio importante en las termas de Chillán solamente una parte está concesionada la otra bien se puede hacer inversiones inmobiliarias se lo hemos planteado al alcalde el alcalde lo está evaluando por otro lado están las decisiones políticas porque tenemos si tenemos establecimientos que hoy día tienen 7 8 10 alumnos bien se pueden fundir los establecimientos para tener lo que diga que son 35 alumnos por clase exacto ¿cierto? entonces tenemos infraestructura de más tenemos tenemos por ejemplo muchos profesores que por X circunstancia pasan el año con licencias médicas entonces tenemos que invertir mejor y ver como lo ubicamos laboralmente entendemos un poco de sus palabras que todo lo que se puede hacer ¿no es cierto? es que no una cosa sea aislada sino que una cosa arrastre a otra en este caso la generación de recursos que también ayuda al pequeño empresario al emprendedor pero también deja recursos frescos para el municipio mira yo creo que hay mucho por hacer la mañana lo decía desde luego en la parte de tránsito no podemos subsistir con una una ciudad colapsada mal gestionada en la parte de tránsito nos va a ayudar mucho que la que se haya convertido en región porque van a estar las seremías van a poder gestionar mejor o sea el día de mañana no soporta esta ciudad tener la cantidad de movilización de taxis colectivos eso tenemos que verlo en el mediano y largo plazo porque las decisiones de corto siempre generan dolor entonces hay que pensar en el mediano y largo plazo que tenemos que mejorar las vías estructurantes tenemos que mejorar las comunicaciones de todo el aparato la conectividad la conectividad y lo me parece bien por ejemplo toda esta ciclovía esto va a pasar uno ve que la ciclovía es vacía bueno tenemos que mejorar también y subir a la gente mediante educación a esta alternativa algunas veces caminamos por la ciclovía que están más parejas que las veredas nos queda un minuto Jorge Bacaro para que nos pueda contar un poco a propósito de lo que mañana se zanja definitivamente ya todo indica que por fin después de varios intentos hay novedades y diapositivas con la aprobación de una empresa para las áreas de la área verde mira en la mañana vamos a trabajar a partir de las 10 y media de la mañana en una comisión que va a ver qué pasó con el proceso de licitación de las áreas verdes vamos a estudiar bien eso y esperamos zanjarlo en la tarde después que hayamos evaluado cada cual lo que sucedió nos parece que el proceso ha sido técnicamente muy bien llevado nos parece que la empresa que la empresa que postularon son solventes que no van a tener problemas y que van a hacer bien el trabajo y que además se va a ampliar toda el área de cobertura de áreas verdes que es lo que más necesita la gente yo no no soporto que haya áreas verdes aquí y que los sectores periféricos maicillos nosotros queremos áreas verdes en toda la ciudad porque se lo merece entonces esperamos que se zanje finalmente pero eso indica que va para buen término sí sí está bien hubo mucha gente que participó porque normalmente en el periodo anterior estábamos licitando al único que había participado y eso me parecía pésimo o sea nunca hacíamos proceso serio de participar de más gente ahora hay participantes y finalmente en 30 segundos la salida de Francisco López mira se esperaba Francisco López había hablado con el alcalde con algunos de nosotros que el valor que se está pagando dentro de la municipalidad no era el que se espera con un profesional como él pero él responsablemente ha elegido un proceso de transición donde va a dejar a una persona de las mismas cualidades de él y eso me parece muy responsable de su parte muy bien consejero muchas gracias por estos minutos encantado las veces que quiero perfecto muchas gracias se nota que tienes partida radio bien les agradecemos a ustedes su digamos atención y la dejamos con el invitado viene luego la chispa del deporte a la compañía para todos en radio el sembrador